Mami linda Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pies te voy a desnudar Que no fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Que no fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podés olvidar Dale mami tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podés olvidar No podés olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby tú estás rica, te lo juro No te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel Mamita pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido mujer, ni lo hacemos duro Yo no sé qué tiene que me deja loco a mesa, baby Yo no necesito los victorios Y las pongo a mene a la bebé Ya no fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y póngame a la cola Si es que estás sola Mami rica, tú sabes dónde estoy Paliroso como Floyd Para dártelo hoy Yo lo más te extraño hoy Te lo asusto mi Roll Roy Story interesante Y que te gusta lo maleante Que este mal no te cante Para, para, para que feliz tú te levantes Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me da bailar loco Estarling, H.C.G.A.R. Pa' que lo baile mi vida Estarling te motiva Que no fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu mata colada Y te como la popola Ya no fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar De traje este perreo pa' bailar Y póngame ni a la cola Si es que estás sola Rama J Rama que suena Brr Estamos matando Con el Staline Brr La estrella Esta Nochi Flotado en el Yacuzzi Estamos haciendo palo Dímelo Maggi Dímelo Mustache De lo que bella queda conmigo Nochi Nochi Lona Gracias por ver el video.